5 online multijugador y bueno vamos a ver qué tal nos va hoy en armería si tenemos algo no compañía personalizar personalizar el armazón y la mira tiene la depredador pero bueno eso me interesa a ver chapado en oro completar maestría a ver si la tenemos por aquí misiones a ver qué fusil es el nombre más 44 vale la activamos y vamos a ello multiguo de 64 jugadores y nos vamos a donde nos van al aeródromo la cuna de los snipers aquí Bueno, vamos a ver como sale Que no te mates Está acá estando cubierto Paso un poco Del tema este De los desafíos de ti Está acabando ya casi Se estabiliza los FPS Tenemos suficientes objetivos para controlar esta batalla Vamos a bajarlo Si está bien parece Vamos por aquí Cancún no debe haber A ver como consigue el tío Como consigue el tío No puedo matar tan rápido con ese arma El cohete Aprende más vamos Aprende más vamos Ayuda a la eliminación. Bueno, uno. ¡Muevete! ¡Muevete! Oye, el chino van a saltarse. ¿Te supone no haya saltado? Si hay más alguno aquí. Vale Vamos a aparecer aquí, a ver El objetivo bravo es nuestro Ahí hay uno Joder Tío, que malo Bueno, vamos a ver Y ahora toca arranque Estoy entrenando así todos los días, dos horitas, tres o cuatro, depende Lo que pasa que El fuzil no hace mucho daño Es bueno, rápido, pero Debería ser más letal Si carga No sé si probaba otro fuzil Ahora lo miraré bien Cuando cargue esto Este hace más daño y son diez balas Vamos Vamos aquí para este Y la mira Vamos a poner esta Se hace un poquito más de daño A ver cómo va Si la voy mejorando toda Tenemos que capturar y defender todos los objetivos que podamos Tenemos que capturar y defender todos los objetivos que podamos Seguimos sin sonido Bien hecho Hemos tomado el objetivo Charlie Mierda, quítate de aquí No, Dios Mierda Joder Mierda Mierda, todo estaba ahí en el coche, tío Si me cura Mierda El diablo Mierda Están 90 Estaba con el fuzil Derecho Ahí hay uno. Por detrás, 0-2. Voy a coger el otro mejor. Vamos. Hemos perdido el objetivo. Vamos muy largo. Si hacemos una baja. Vamos. 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 Joder. Porcheta. Munición. No tengo. Cuidado. Hemos perdido el objetivo. Hay vida, pero no hay munición. A ver. Munición. ¿Dónde puede haber munición? Aquí. Me van a matar, tío. ¿Dónde puede haber munición? Aquí. Vamos a meternos en una casita. Toma. Ahí va otro. 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 Ah, otra vez lo mismo. Mira. Se desconectó el servidor. Menuda mierda, tío. Ahora no entiendo esto que pasa, tío. Se caen los servidores cada dos por tres. En la sesión del juego ya no está disponible. Vale. Ahora es que se cayó el servidor completo. Vamos a meternos en Nice también. No sé si se duraría o algo. No sé. Es que no sé cómo funcionan los servidores de él. Mala suerte, tío. Estoy grabando los videos y empieza a caer el shell. Te lo hago por tres. Vamos, hambre. Encima que estaba en racha y no la cortó, tío. Me lo he aputado. Ciertas armas fijas se pueden remoscar con vehículos. Vamos. Para definir el resultado de la batalla. Tenemos derribado al primero de los suyos. Que la veo. Si no puedo jugar, tío. Tiene hambre. Pero ya, no es un tro.. Tiene hambre. Tiene hambre. Vuelta. Pero ya, no eres un tro... Tiene hambre. Atención. Hemos perdido el objetivo, Charlie. Voy a ir a uno, porque esto va a dar laviadisimo tío ¿Dónde estabas que acabo de ver yo tío? ¿Se metería por aquí? No Enternos en otra casa No sé, aquí vemos algo que está roto Joder, 30 FPS tío A ver si esto me lo cambio No A ver si que balazo yo Ya lo están viviendo Por aquí No hay nadie No hay nadie No hay nadie tío, no viene nadie No hay nadie por aquí estamos campeando un poco no? ahí hay uno ahí está, uno menos me voy a todo lagueado esto por no fijarme debería haberme fijado que iba a entrar aquí ahí va toma mierda mierda muevete lleno de gente estoy sangrando ayúdame ahí va que dolor emocionado en opresión en opresión en opresión donde está el tío este? donde está el tío este? ayúdame por poco tío vamos a meternos aquí que eso es verdad ya no lo cuenta que cabrón el palanquín este que cabrón tío joder ayúdame es peligroso mucho ojo no Otra vez. El hijo de puta es este. Cuidado, no vamos a perder el objetivo marco. Vamos a ganar nosotros. Ahí, ahí, ahí. Ahí también. There we go. Ahí vamos. El primero imita. Ahí va. Un strike Me veo en la cabeza Munición Un cabrón, me lo quitó Bueno, con llegar a 10, como siempre digo, me conformo día de hoy Joder, 96, tío Vale 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 No sé que alpecé tarde, pero no me fue mal Vale 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 Vamos aquí a otra más Lancemos la hora del vídeo Y luego subimos otro más tarde después Vale 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 Gracias. 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 Bueno, aquí estamos de nuevo. Me he pegado sentado un momento. A ver si lo vemos por aquí. A ver, me he evitado, tío. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. Está muerto. Gracias. Si lo vemos. No. No, no, no. No. No, no, no. No, no. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, por ahí creo que no podrá entrar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Algo es de munición de ahí. Y va otro. Me estoy acostumbrando al arma. Atención, hemos perdido el objetivo Delta. Me hemos tomado el objetivo Echo. Buen trabajo. Vale, a ver dónde aparece. Ahí van a aparecer. Se aparecen más. Lo revivió. Lo reviviste y me ha fundido ahí el tío, ¿no? Pero bueno, estaba pasando un buen rato aquí. Ya hemos tomado el objetivo Delta. Atención, hemos perdido el objetivo Echo. ¡Vamos! Un poquito Dios Gracias por ello, pero no pudo ser 15, 8, ahí vamos Sobrado, mene Grabo uno de trigo Ahí está Si vienen por aquí Pistola Teniente coronel Vale, pero tengo 6 balas Y se veía venir Que estaba ahí esperando un tiro A un perro ahí ladrando A lo loco Que se me acabó Si lo vemos Otro más Poner el cohetito Poner el cohetito Me he cogido por detrás Bueno, vamos mal eh Un par de bajan buenas ya Pero prefiero jugar otra hora y pico Y así después, porque si no Mucha locura A ver, voy a pegar lo que te voy a dar A ver Pabrón Seguir aquí Aquí hay uno Nos mueren el salvador, tío H projections ... ... ... ... ... ... ... ... ... ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Podría ir a dilo? ¡Adiós! Vale Disparo en la cabeza ¡Maybe otro! ¡Ah! ¡Mierda! ¡No, no, no! ¡Ahí va! ¡Bait! ¡Mierda! 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 ¡Munición! ¡Van! 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 ¡Diez balas! A ver, que posta matarlo, tío. A ver, que posta matarlo, tío. A ver, tío, que mal, que mal. Me hicieron la pinza ahí. En Alpha. Que algo debe haber. Que nudo cabrón, tío. Estaba perdiendo el objetivo Alpha andaló. Alerta, el objetivo Echo está perdido. Me han subido aquí al 3. ¿Por qué ha estado aquí? En esta parte del modo. Ah, bueno. Pero está muerto, no le importa. No me he quitado algo de vida, pero aquí está la asistencia sanitaria. Vamos a ir por aquí, a ver que nos encontramos. Están todos mostrando por ahí. Vamos por aquí. Que tendrán que venir de Echo o de Delco. Hemos tomado el objetivo, Charlie. Bueno. Déjame darle la gracia. Ahí está el cohete. El famoso cohete. Es una putada el cohete, cuando te pille bien. Eso es lo que tengo que mejorar, porque se me escapan, tío. No me va a 60, pero creo que no reinicio el ordenador, pero bueno, va bien. No, 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 no. Qué es la pelota el cohete. No, 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 es el ejemplo del equipo. Alerta, estamos perdiendo el objetivo Charlie. Cómo se espera el armario. Cortón, me hubiera quedado donde estaba. Para el subfusil te funde vivo. Vamos con este, depende de nuestra patrulla. Mira que hacía tiempo que no... no hacía algo con una granada. Si os apetece o suscribir, o le das like o lo que queráis. Es una mera sugerencia, como queréis, como queréis ustedes. El objetivo de Elsa ya es nuestro, soldado. ¡Echemos, tiene que ser! ¡Echemos, tiene que ser! ¡Echemos, cuidado! ¡Echemos, cuidado! ¡Es un ataque! ¡Achem! ¡Ahí va! ¡Otra más! ¿Qué es esto? ¡Es un peligro! Cuidado, hemos perdido el objetivo ECO Mira eso que fue Ah, estaba ehrlich, no bude Vamos Vamos a perder la partida Estaba ahí el tío esperando No, 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 no Casi, no, no, no Te aseguro que voy a complicar No, no, no Que mal, esto de meterse con alguien que esté ya en la patrulla, no se da la cuenta bien. Atención, hemos perdido el objetivo, Charly. Hay uno por aquí, pero no se donde está. Se viene por aquí. Están ahí, nos vamos metiendo aquí. A ver. Mira tú. Ya decía yo que por algún lado está. Y al final perdemos la partida, qué desastre. Pues sí, perdemos. Hicimos 22. No está mal, no me quejo. Pero perdimos. Y se va a matar un montón de veces al final. Pero bueno, esto es entrenar todos los días un ratito. Mejorando. Y viendo como, como sigue la cosa. Que si ya, aunque sea ya conseguí, ya conseguí el desafío. Y bueno, cada vez me veo más familiarizado con el arma. Lo que ya por último, que si te metes ahí en el, en la catedral encima con las patrullas estas. Quedas en un sitio malísimo y te matan rápido. Ya lo tienen ubicado al otro. Así sale, vale. Vamos a ver lo que nos dio. Armería. No carga. Tampoco carga. No quiere cargar. Bueno. Lo miramos aquí ya directamente. Personalizar la boca. No, algo le pasa que no, que no carga. También me dio recompensa aquí, pero si no, ahora sí. Sururbano. Vale. Ahí con su cinta. Suelo urbano también. Y la boca como nueva. Rara. Vale. Misiones. A ver cuál más hay nuevo. La maestría. Del. Más cuarenta y cuatro. Apuntando con la mira en una ronda. Vale. Pues ya la eliminaremos. Pues señores. Espero que les haya gustado. Que se hayan divertido. Y nos vemos en el próximo video. Chao. Loarium. Tampoco ס经la. gr